... ... ... No hay menosprecio, ningún equipo. Y el único partido diferente es contra Rajap. Los demás para mí todos son iguales. Y los jugadores que nos faltan estén aquí Máximo el jueves para poder ver quiénes realmente están al 100% para hacer el viaje el viernes para Jueva Fuente de América. Naturalmente es un partido ya que define campeón de campeones y nosotros vamos a buscar otra vez hacer las cosas muy bien para merecer y lograr este título que para nosotros también es muy importante. Realmente es cuando toca con el campeón de Estados Unidos y así sucesivamente y si lo queremos ganar como todos los equipos quieren ganar.